Soy María Guevara y vengo a mostrarles cómo ejecutar una rabona. La rabona la aprendí desde que tenía 12 años. Veía grandes jugadores como Neymar, Ronaldinho y me llamó la atención. Busqué en YouTube y desde ahí comencé a ejecutarla hasta ahora que me ha salido, que la he hecho en partido, la he hecho aquí en entrenamiento en la selección. Para ejecutar la rabona es una habilidad muy sencilla, simplemente tienes que arrastrar, cruzar y jalar. Espero hayan aprendido esta habilidad y la puedan ejecutar.